Lo épico en lengua española también supone lo epicante en la lengua española, pues aunque los pueblos americanos fuimos conquistados, nuestros alimentos conquistaron el mundo. Por eso podríamos cantar la épica de la papa, la épica del tomate, la épica del maíz, del aguacate, de la quinoa y del chocolate, pero sobre todo la épica de picantes como el ají, el chile o el rocoto, condimentos imprescindibles de las cocinas de México, Perú y otros países andinos y centroamericanos. Por eso deseo destacar a quienes escribieron las primeras páginas de la gastronomía latinoamericana cuando cantaron odiosa a la cólera de ajiles en la chileíada. La cocina boliviana es uno de los secretos mejor guardados a pesar de la fastuosa riqueza de la antigua villa de Potosí. Y como donde hay riqueza siempre se ha comido bien, en Potosí no solo está fechado el manuscrito del primer recetario andino, Libro de cocina de Doña Josefa de Escurrechea, 1776, sino que en Tarija vivió la escritora argentina Juana Manuela Gorriti, quien luego de largos años de residencia en Tarija y Lima regresó a Buenos Aires donde publicó Cocina Ecléctica en 1890, justo dos años antes de morir. Cocina Ecléctica es un libro extraordinario porque ahí Juana Manuela Gorriti convocó a mujeres de Chile, Perú, Bolivia, Colombia, España, México, Uruguay y Argentina para compartir la memoria culinaria de sus pueblos y sus familias. Muchas de aquellas mujeres eran poetas, narradoras, cronistas y animadoras de tertulias, revistas y salones quienes plasmaron miradas implicadas con el indigenismo, la disidencia conyugal o en libre pensamiento, aunque formuladas dentro de un espacio doméstico que al mismo tiempo era transnacional. Un territorio propicio para reunir todas las especies picantes de la cocina hispanohablante en formato adobo, sofrito, salsa o relleno, aunque siempre respetando al prójimo desprevenido, como en el caso de la receta boliviana del conejo a la suma Guarni, recomendado servir con salsa de ají amarillo para los criollos y de mostaza inglesa para los extranjeros, porque los delicados estómagos del primer mundo todavía no estaban preparados para digerir los chiles, ajíes y rocotos de la mesa criolla. La palabra picante tiene doble sentido en español, quizá gracias al cronista José de Acosta, quien en 1590 escribió que el picante tiene muy ruines efectos porque de suyo es muy cálido y humoso y penetrativo por donde el mucho uso de él en mozos es perjudicial a la salud mayormente del alma porque provoca a sensualidad y es cosa donosa que con ser esta experiencia tan notoria del fuego que tiene en sí que al entrar y salir dicen todos que quema. Soy Fernando Iwasaki de Loyola Praxis Mundi para el Instituto Cervantes y todos los hispanohablantes que nacieron en otras lenguas en la mancha extraterritorial. Gracias. 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 Gracias.